No ha pasado un mes desde que obtuviera un oro en 200 espaldas y platas en 400 y 100 libres en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas celebrado en Madrid. Y ya esta joven nadadora se prepara para revalidar sus oros en 200 libres y 200 estilos en el Campeonato de España por clubes, incluso aspirar a otras medallas. ¿Cree que lo conseguirá porque...? Tengo capacidad de armar, aparte soy muy joven también. Concretamente 18 años, Casilda tiene discapacidad motora. Una parálisis cerebral del lado izquierdo. Me siento libre nadando. Y un consejo para personas con discapacidad. Aunque tengas alguna discapacidad puedes hacer cualquier cosa. Cada vez que gana no quiere pensar en que venció a sus competidoras sino que compite para... Simplemente mejora las marcas y todo, así que no me siento mejor que las demás. Tiene como mitos a Michael Cerns en natación convencional y a Teresa Perales en adaptada. Aún así, solo para admirarles, no para intentar imitarles. Yo no quiero ser como nadie, yo sé como soy. Y es como dice su entrenadora. Súper feliz, súper disciplinada, muy responsable en el agua, en los estudios, tiene un montón de inquietudes. Una estrella de la notación que es feliz porque... ¡Vivo la vida!